Yo soy tuya y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte No dormí un segundo desde que te marchaste Para ser sincera no he podido olvidarte Y aunque otras veces yo he probado el amor Solo en tu boca un beso sabe mejor Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuya y nadie más Me llevas al amanecer Y nunca coge con tu boca Me subies tan lo que se Yo soy tuya y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel Cuando tocas y me vuelves loca Y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Tú me encontraste primero Fuiste un error tan sincero Tú y tus mentiras piadosas Mi corazón no es de hielo Dejaste huella en mi cama Pero al llegar la mañana Tu huella estaba en el suelo La puerta estaba cerrada Y aunque otras veces yo he probado el amor Solo en tu boca un beso sabe mejor Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuya y nadie más Me llevas al amanecer Y nunca coge con tu boca Me subies tan lo que se Yo soy tuya y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel No tocas y me vuelves loca Y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte No dormí un segundo desde que te marchaste Para ser sincera no he podido olvidarte Yo soy tuya y nadie más Me llevas al amanecer Y nunca coge con tu boca Me subies tan lo que se Yo soy tuya y nadie más No llevo tu nombre en mi piel No tocas y me vuelves loca Y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Y nadie más ¡Gracias!